La violencia de género es la violencia física, psicológica, simbólica e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo. Y queremos acción, es un espacio para promover el diálogo que se dirige a encontrar soluciones a esta malignidad social. Para eso, hoy me placer presentarles a la representante Mariana Nogales. Muchísimas gracias, representante, por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes y saludos. Bueno, representante, en su posición, por supuesto, ¿cuál es su postura en cuanto a la violencia de género en general? Pues mira, yo entiendo que la violencia de género es un problema multifactorial. Eso quiere decir que hay unas estructuras sociales, tanto educativas, formativas, incluso gubernamentales, que han establecido unos roles que tienen que seguir los hombres y unos roles que tienen que seguir las mujeres. Incluso, esa condición estrictamente binaria de hombres y mujeres. Que cuando hay unas divagaciones de esa estructura, pues se ocasionan unas dinámicas difíciles que entonces nos llevan a actos de violencia. Y esto lo que quiere decir es que nosotros, más allá de legislación, necesitamos reformular la sociedad. Y esto se hace no necesariamente con más leyes, aunque sí podemos hacer algo desde el ámbito legislativo, sino con campañas educativas, sino con reimplementar el currículo con perspectiva de género en las escuelas. Pero no podemos quedarnos en las escuelas y el sistema de instrucción pública, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, sino que tenemos que trabajar con la sociedad en general. Ya las personas mayores que tienen su mente hecha, nosotros siempre podemos aprender cosas distintas, desaprender patrones que son nocivos para la sociedad y que nos llevan a una sociedad violenta. En estos momentos yo creo que la legislatura tiene que trabajar más con el Ejecutivo para que las leyes que existen se implementen y se pongan en vigor. Ahora mismo tenemos un problema grande, tenemos unos estresores adicionales durante este tiempo de pandemia, de desempleo, de falta de oportunidades que exacerban, ponen peor la situación. Así que tenemos mucha violencia, no solamente violencia de género, tenemos mucho maltrato infantil también. Por toda esa situación, eso quiere decir que el gobierno tiene que suplir, suplementar con otras ayudas, con otros acercamientos, servicios a la población para reducir estos niveles de violencia. Por ejemplo, hay un componente que yo creo que es el que deberíamos enfatizar más, que es el componente educativo, reeducativo, educar para una sociedad de paz, una sociedad de equidad. Y una vez eso no funciona, entonces hay que trabajar con la efectividad del componente que ya empieza a regular la conducta. Y estoy hablando del Departamento de Justicia, estoy hablando de la Policía de Puerto Rico y de todo eso que ocurre luego de que hay un acto de violencia de género que puede ser violencia doméstica, puede darse en el contexto de una orden de protección de un caso criminal bajo la ley 54, pero que también puede haber actos aún más terribles como un asesinato y lo hemos visto en tiempos recientes, muy a pesar nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un problema que va más allá de la situación de violencia de género y es un problema de personal en la Policía de Puerto Rico. No tenemos suficientes agentes de la Policía que puedan tomar las querellas en los cuarteles. Puede ser que haya policías en el cuartel, pero no hay patrulla, no hay seguimiento. Los sistemas de grilletes electrónicos, una vez se emite una orden de protección o hay un caso de ley 54 donde se impone la condición de un grillete, esos sistemas de seguimiento no están funcionando como deberían funcionar. Y también, que también es un asunto muy reciente, no tenemos una judicatura que esté sensibilizada, que esté adiestrada, y esto no es un adiestramiento de que yo lo cogí en el 2010 y se acabó, no, tiene que ser una cosa periódica. Todos los años debe haber un adiestramiento sobre violencia de género, hay grupos capacitados, el gobierno puede utilizar el expertise de estos grupos, como por ejemplo Coordinadora Paz para la Mujer, Taller Salud, Proyecto Matria. O sea, hay muchos grupos que llevan manejando este tema y conocen las estrategias para prevenir la violencia doméstica y también las estrategias para que una vez ocurra la violencia doméstica y la violencia de género, ¿cómo podemos trabajarla? Y tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Esa es la palabra clave en estos momentos, representante. Tenemos que actuar porque estas situaciones necesitan una acción con premura, como mencioné previamente. Y yo le tenía una serie de preguntas, pero usted me aclaró cada una de ellas. Así que le agradezco muchísimo su tiempo. Seguiremos en el diálogo, porque yo creo que en el diálogo nos lleva a concientizarnos sobre el tema y tomar acción como la debemos tomar. Y educación ciertamente es clave en todos los aspectos y todo el espectro de esta situación. Gracias nuevamente. A la verdad, gracias a ustedes. Bueno, con la representante Mariana Novales, nosotros hacemos, nos vamos para hoy, pero recuerde que mañana tiene una cita con nosotros a las seis de la tarde en Queremos Acción. Buenas tardes.